La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es fundamental para el futuro del oriente de la ciudad, una zona en la que habitan más de 4 millones de personas. No hay ciudad en el mundo que cuente con una reserva territorial tan grande. El área del actual aeropuerto es mayor que Central Park, Ciudad Universitaria, el Bosque de Chapultepec o inclusive Venecia. La propuesta para el actual aeropuerto representa una visión de ciudad. Pasará de ser un espacio de pocos a un lugar para todos. Ciudad y movilidad. Tenemos la oportunidad histórica de reordenar la ciudad con un proyecto de gran alcance en la escala regional. El futuro ex-aeropuerto será un referente del quehacer urbano y el derecho a la ciudad, un modelo para el mundo de espacio público, movilidad y sustentabilidad. Agua. La escasez de agua en la Ciudad de México amenaza con llevar a la megalópolis mexicana hacia una crisis ambiental sin precedentes. No puede haber un proyecto urbano que no se piense en su relación con el agua. La Ciudad de México no tiene por qué quedarse sin agua. Será la oportunidad de generar el gran pulmón verde del oriente de la metrópoli, convertir las 746 hectáreas del aeropuerto en un segundo pulmón metropolitano ayudará a descontaminar el aire, producir oxígeno y disminuir el efecto invernadero que produce la ciudad. Aprovechamiento de infraestructura y mobiliario urbano. El primer paso para mitigar el impacto de la propuesta e iniciar el camino hacia la sostenibilidad será la adaptación y reutilización de la infraestructura y equipamiento urbano existente.